En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin simple, conócete a ti misma, a ti mismo. A través de una sabiduría ancestral. Sábado 26 de mayo del 2018. Tenemos el día de la estrella autoexistente. Con el tono 4, definimos para alcanzar el propósito. Que nos marca la serpiente. Elevar nuestra energía kundalini. Responder conscientemente a las situaciones en vez de reaccionar inconscientemente, emocionalmente a las situaciones. Pasar tiempo a solas estos 13 días para renovar nuestra piel. Y lo hacemos con la vibración de la estrella Lama, el sello maya número 8. Y es la paz, la armonía, la elegancia, el arte. La estrella Lama es el sello maya número 8 y una estrella brilla en la oscuridad. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Si estás pasando por la noche oscura del alma, va a pasar, te lo garantizo. No se despierta sin atravesar la noche, pero mantente como una estrella brillando. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Nos recuerda que el arte es crear. Estamos aquí para crear. Es la creatividad. Se nos enseña a memorizar los trabajos de alguien más. Es lo que es la escuela. Cuando creamos y estamos en un estado creativo, realmente expresamos nuestra verdadera esencia. Cuando estamos practicando arte, nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora, en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, porque a la mayoría de las personas nos gusta irnos al pasado, la mente o al futuro. La mente no se identifica con el aquí y ahora. Recordemos que no somos la mente. Somos la conciencia que escucha la mente y la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Pero la mente crea una personalidad propia, un ego. Y sentimos que el valor de las personas, nuestro valor, depende de las posesiones, del dinero, de los títulos, porque así nos han condicionado. Entonces, la mente le gusta irse al pasado o al futuro. Y si pensamos con exceso en el pasado, nos vamos a deprimir. También en el futuro nos vamos a preocupar. Mantenernos en el aquí y ahora. Brillar como estrellas. En sombra, aspectado, podemos identificarnos mucho con el ego. Podemos ser dramáticos. Se apaga la estrella, ¿verdad? Creando juicios constantemente. Prestar atención. El tono o número cuatro en maya, los cuatro puntos, es el tono autoexistente en maya Khan. Y es la vibración para definir. Son las bases, cuatro es la base de la pirámide. Prestar atención a nuestras fases. Cerrar ciclos. A menudo nos cuesta, ¿verdad? Cerrar algún ciclo que ya sabemos que terminó, pero nos autoengañamos y por alguna razón no lo llevamos a cabo. Muchas personas pasan vidas enteras en relaciones que realmente ya no quieren estar, pero por alguna razón se autoengañan, se justifican y permanecen ahí. Las relaciones no son más valiosas por el tiempo de duración. Es más la calidad. Y todas valen lo mismo así haya durado diez minutos, una hora, tres meses, seis años o cincuenta y tantos años o más. Cada una son personas que nos enseñan algo, ese es el propósito, pero a veces nos quedamos y la relación se vuelve tóxica. Mucha gente soporta ya abusos y a otras personas, entonces cerrar ciclos, ¿verdad? Quizá es un trabajo, ahí está Canela diciéndonos, quizá es un trabajo que realmente ya no te gusta, ya te causa conflicto, no, no vamos a hacer eso ahorita, te causa conflicto y te mantienes ahí porque, bueno, yo sé que el dinero se necesita y todo, pero si nos justificamos y decimos no puedo, pues tenemos la razón. Entonces es importante, ¿verdad? El cerrar ciclos, el definir. Nos guía la semilla, Can, la semilla es el sello maya número cuatro y es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano, una semilla guarda en sí la conciencia de su potencial, busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan y germinar, florecer. La mayoría de las personas buscamos mucho el mantener en una zona de seguridad, de confort constantemente. Así nos han enseñado, ¿verdad? A buscar la seguridad en todo y hay seguros de todo, venden seguros de todo, es impresionante. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Entonces a veces por permanecer en seguridad máxima, no exploramos, no tomamos riesgos, etc. La semilla, Can, nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y pasa todo el tiempo, muchísimo tiempo sin realmente hacer lo que es. Todo riesgo que tomamos tiene costos, pero también tiene beneficios. Aprender a poner en la escala y ser más espontáneos, porque aspectado en sombra es buscar mucho la seguridad, ser muy estructurados, metódicos, etc. La serpiente, continuamos en la onda encantada de la serpiente. Estamos en el peldaño número 4 de los 13 peldaños de la onda encantada de Troja. La serpiente nos recuerda estos 13 días a disfrutar del mundo material, del mundo físico. Es maravilloso. Por eso, se nos enseña que una persona que está en el sendero espiritual debe poseer nada, debe vivir en carencias, soportar abusos. Es algo que nos han condicionado para controlarnos. No es así. Puedes poseer todo lo que quieras, todo, todo el dinero que quieras, pero que las cosas no te posean. La mayoría estamos poseídos. Entre más posees, más poseído te vuelves. Vean a los políticos. Aquí, enriquecimiento ilícito, una cosa impresionante. Y más quieres, y no es suficiente porque el ego quiere más y te comenzamos a comparar con otras personas que tienen más y nunca es suficiente. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía, qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno es. Es que no te posean las cosas. La felicidad no depende de las posesiones. Uno cree que entre más posee, más felicidad y son momentáneas. Es una decisión personal. El cuerpo físico habla. Estamos teniendo, podemos sentir síntomas estos días, especialmente que estamos transitando ya tres portales de activación galáctica de los diez en secuencia. La energía es muchísimo más intensa y todo se amplifica. Aquí en la comunidad, una persona tuvo un mini derrame cerebral isquémico, se le paralizó la mitad del cuerpo. Y bueno, no podía ni hablar, no podía hablar. Y anteriormente ya le había pasado algo similar y se cayó y se golpeó. Tuvo que venir la ambulancia para llevárselo. Y bueno, pero prestar atención porque nos habla, ¿no? Cambiar hábitos alimenticios. O sea, si deseas curarte honestamente, estás dispuesta a renunciar a lo que te enfermó. O sea, alimentación, personas, pensamientos y eso. Si no, volvemos a lo mismo. El cuerpo habla, ¿verdad? Y bueno, prestar atención, ¿no? Yo ayer estaba acá y voy al baño y hago pipí. Me había tomado no sé qué color y salió la pipí de otro color, ¿verdad? Y yo, ay, güey, ¿qué es lo que está pasando? Estoy recayendo una cosa así, ¿no? Y luego, luego, ya es parte, ¿verdad? Y todo bien, pero... Es impresionante porque me compré un polvo que sentía que tenía... Uno le llaman aquí jugo verde para hacer jugo verde, pero en polvo. Entonces, lo compré a través de Mercado Libre porque me gusta tomar cosas así, que se me simplifique. A veces los jugos, o sea, con tantas cosas se me complica. Entonces, dije, bueno, lo voy a probar. Y vi los ingredientes que tenía. Y dije, suena bien, la recomendación es todo bueno, llega, ¿no? Y eso fue lo que me pintó. Pero lo que menos me gustó es que cuando lo anunciaron ponen todos los ingredientes menos uno que a mí no me gusta y es la sucralosa. Y cuidado con la sucralosa porque todas esas cosas, libres de calería, endulzantes, artificiales, es lo peor. Es cáncer, es en el sistema nervioso y todo. Y no lo pusieron. Entonces, llega, me lo tomo, ¿no? Y sí me sabe como dulce, horrible. Y lo comienzo a ver y veo la sucralosa. Y chéquenlo. Y muchos dicen que no hace mal, pero sí hace mal. O sea, es un derivado del azúcar y león en una molécula de cloro. Tengo, para que, es un pesticida. Entonces, ya lo desperdicié totalmente. Me pintó el, cuando fui a orinar. O sea, que dije, ¿por qué sale de este color? Y bueno, entonces tengan cuidado cuando compran. Qué triste, ¿no? Porque sí ponen todo, pero, ¿por qué no le ponen otro endulzante? O sea, ¿por qué eso? Pero bueno. Y ya me salí del tema, pero les comparto. Porque, pues es desagradable, pero es parte de todo. Pero qué bueno. O sea, ya no me lo voy a tomar ni nada. O sea, todo estaba muy bien los otros ingredientes. Pero ya con esto, olvido. El globo que anda pintando de colores ahí. Y saborizantes artificiales. Y eso me quedó más espantoso. Entonces, prestar atención al cuerpo. Y ahorita sí, realmente, cuidarlo lo más que podemos. Especialmente entre más edad. El cuerpo habla y se expresa. Conocernos por nuestros dolores, por nuestras enfermedades. Y la mayoría de las personas no prestamos atención. Y es maravilloso el cuerpo y se puede reparar, pero si le damos lo que necesitamos. Entonces, lo puede hacer. Y, por ejemplo, mucha gente es puro medicamento, ¿verdad? Y queremos ya que se descompone una operación, que nos corten, que nos quiten algo. Para mí la salud no quiere decir quitarte las cosas, los órganos, porque es más fácil. La verdad, que ya se está acostumbrando, ¿no? Ahí le doy, quítaselo. Todo quítaselo en vez de naturalmente. Entonces, estos 13 días pueden salir muchos síntomas. Y presta atención. Es fácil enmascarar con un analgésico y olvidarte, pero ¿por qué me duele? O sea, es una manera del cuerpo de decirte que algo anda mal. Entonces, si lo suprimes con un analgésico y lo dejas así tú pensando, ya no me duele, no te duele, pero ahí sigue el problema. Nada más ahora ya no lo sientes. Porque se corta el mecanismo de transmisión de alguna manera para que lo sientas, pero ahí está el dolor. Y tu cuerpo a un nivel sí lo está sintiendo. Ámate, cuídate. El cuerpo es lo único que va a estar con la conciencia en esta encarnación. Y si no lo cuidamos, prestar atención a la energía sexual. Que la mayoría de las personas, especialmente los hombres, o sea, y cuando eres joven es impresionante, con toda la testosterona y todo, ¿no? Ponte a pensar, ¿por qué una persona llega a violar? O sea, es tanta la energía así que no te importa y dices la boca, o sea, es algo muy fuerte. Entonces, uno de los problemas en la Tierra es que todavía estamos con esa energía básica, ¿verdad? Y todavía no podemos elevarla. ¿Y cómo la podemos elevar? A través de la meditación, a través del autoconocimiento. Es un trabajo constante, no se da solo. O sea, todos, o sea, el sexo no es amor, ¿verdad? O sea, nos enamoramos del sexo y de aquí soy, ¿verdad? Y quiero más y más y más y eso va a pasar eventualmente. O sea, qué maravilloso es. Y es una energía creativa maravillosa, pero siento que nos han condicionado a ver las películas y todo. Un sexo de una manera, verlo de una manera, pues, que no nos beneficia realmente, nos perjudica más, ¿no? Entonces, bueno, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Conoce tu propósito, tus dones, desafíos a través de una sabiduría ancestral, un legado de los ancestros. Quiero agradecer infinitamente a Alanda por la donación que me brindó muy amorosamente. Sé que, bueno, no le gusta que lo mencione, pero quiero agradecértelo de corazón porque llega un momento muy perfecto. Hice diferentes compras y todo, animalitos, comida, y ahorita me ayuda mucho, mucho, mucho. Y que el gran espíritu te multiplique tu generosidad. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Hay un hunapku, eva maya, emahó.